Hola hermanos y bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Nuevamente estamos en Génesis capítulo 25 en esta clase, en este estudio, donde veremos la muerte de Abraham. En los primeros cuantos versos del capítulo 25 se nos habla de la muerte del gran patriarca Abraham, pero no nos dice muchos detalles. Algunos detalles sí, pero es una historia relativamente corta, así que lo que me gustaría hacer en esta lección es más hablar de la vida de Abraham que aquí llega a su fin, y específicamente la fe de Abraham durante su vida. Como todos sabemos, Abraham es conocido como el padre de la fe, ya que él obedeció a Dios cuando le llamó dejar su parentela, dejar su tierra, su lugar, su familia, y para poder ir al lugar que Dios le iba a demostrar. Esa es la forma en que conocemos a Abraham, ¿verdad? Pero hemos estado estudiando acerca de Abraham ya por un buen tiempo y hemos visto varias cosas en su vida que nos ayudan para ver si Abraham fue un hombre de fe. Bueno, primeramente, antes de entrar a la vida de Abraham y solo recordar algunos puntos, me gustaría ver tres puntos en particular de la vida y fe de Abraham si queremos leer el texto aquí en Génesis 25 y ver lo que se nos dice acerca de la muerte de Abraham. Así que vamos a comenzar en el verso 7 del capítulo 25 y podemos leer el texto. Dice así la palabra, dice así la palabra, ¿verdad? Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macbela, en la heredad de Efron, hijo de Soar Eteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Jed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo. Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Bueno, leyendo desde el verso 7 hasta el verso 11, ahí escuchamos el texto, ¿verdad?, donde se nos habla de la muerte de Abraham. Y como digo, no hay muchos detalles presentados aquí. Es algo interesante, ¿no? Pensamos tal vez que se darían más detalles de la fe de Abraham, ya que Abraham ha sido el carácter principal desde el capítulo 12. Pero lo que se nos dice simplemente son estas cosas, que Abraham vivió 175 años en total. Y luego el texto lo describe como habiendo vivido estos años una larga vida, ya anciano, ¿verdad?, demostrando cómo Dios le ha bendecido a Abraham con una larga vida. Y esto es muy importante ver también. Y como dice aquí el texto, él fue sepultado en el lugar que él compró, aquella cueva que vimos algunas lecciones atrás, donde pudo él sepultar a Sara, ahora él va a ser sepultado aquí también. Y como mencionamos en la lección pasada, ¿verdad?, esta cueva, este lugar de sepultura es el único pedazo de la tierra prometida que Abraham compró. Este le pertenecía a él. Y ahí es sepultado, esperando en las promesas de Dios que todavía se iban a cumplir con su descendencia. Abraham confiaba que Dios iba a darle esta tierra a sus descendientes. Y por eso él dice, yo quiero ser sepultado aquí, porque esta es la tierra de promesa. Esta es la tierra que Dios me dijo que me iba a dar, y a mis hijos y el resto de mis descendientes también. Así que es sepultado aquí, ¿verdad? Y se nos dice que él, pues, después de ser sepultado, le da, o más bien antes de ser sepultado, le da todo lo que él tenía, todos sus bienes, lo dejó a Isaac. Esto en verdad se nos dice un poco más adelante que Abraham dio todo lo que tenía a su hijo Isaac, verso 5 de este mismo capítulo. Así que Dios le ha dado a Abraham las promesas, Dios ha bendecido a Abraham ricamente, y él, ahora Abraham, toma todo eso y se lo pasa a su hijo Isaac, sabiendo que las promesas de Dios ahora van a seguir con él en la siguiente generación. Y es así que no siempre nuestra generación en la que vivimos, tratamos de ser personas fieles, personas que tratamos de servir a Dios, pero nuestro deseo es que después de nuestra vida terminar, después de nuestra muerte, queremos que la próxima generación siga confiando en Dios también, ¿verdad? Y esto vemos con Abraham. Él le pasa todo a Isaac, le entrega todo a sus manos, y le dice de esta manera a Isaac, ahora es tu turno, ahora es tu momento y tu generación para servir a Dios. Aquí está todo lo que Dios me ha dado. Entonces, de estas maneras, viendo estos detalles, algunos que se mencionan aquí, vemos cómo Abraham pasa de la escena bíblica, es decir, de la historia, y ahora sigue la siguiente generación, ¿no? Con Isaac, y lo que va a ser los descendientes de Isaac un poco más adelante. Bueno, con eso dicho, y viendo este texto brevemente, ¿verdad? Cómo Abraham es bendecido en su muerte de una buena forma, queremos solo recordar tres puntos de la vida de Abraham, de la fe de Abraham, y por qué otra vez él es considerado como el padre de la fe. Una de las cosas que siempre me ha impresionado de Abraham es que él creó la palabra de Dios cuando Dios le habló. Hablando de todas las promesas, un hijo, ¿verdad? A la tierra, que Dios iba a hacer su nombre grande y que Dios lo iba a bendecir a él de gran manera para que él y sus descendientes fueran una bendición en turno. Cuando Dios le dice esto, y principalmente vimos esto en el capítulo 15, donde Abraham escucha de Dios, mira a las estrellas, verdad, cuéntala si puedes, así será tu descendencia. Dice Génesis 15 que Abraham creyó a Dios. Esta es la parte, ¿verdad?, del lugar donde nace nuestra fe. Primeramente, es en creer lo que Dios dice. Básicamente, creer la palabra de Dios. Y vemos que Abraham fue ese tipo de hombre, creyó a Dios. Cuando Dios le dijo, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar muchos hijos, y recordando otra vez que eran ancianos los dos, Abraham y Sara, y Sara ni pudo tener hijos sola, ¿verdad?, por causas naturales. Cuando Dios le dice, tú vas a tener muchos descendientes porque te voy a bendecir, y él creyó a Dios, es una gran fe, en verdad. Creer básicamente lo imposible. Y aquí es donde nace la fe de Abraham, en verdad. Es decir, el comienzo de la fe es el creer. Este es el primer punto. Y Abraham creyó a Dios. La otra cosa que va con la fe de Abraham es, no solamente creyó la palabra de Dios, es decir, sí la aceptó, creyó que Dios estaba hablando con la verdad, obviamente. Pero número dos, Abraham también confió en Dios. Y esto es algo que que vemos en su vida de fe también. La confianza, la plena confianza que Abraham siempre tenía en Dios. Confianza que se demostró en diferentes formas, ¿no? Confianza que Dios iba a suplir lo necesitado, que Dios iba a bendecir de alguna manera, aun cuando Abraham no sabía cómo exactamente. Confiaba de que Dios iba a proveer por él en su momento de necesidad. Bueno, otra vez, en la promesa de darle un hijo y muchos descendientes, Abraham confió en esa promesa. Esto le causó a Abraham vivir de cierta forma su vida, confiando en Dios. Sí, yo creo que tú vas a darme este hijo. Yo voy a confiar en que tú vas a proveer Señor, lo que yo no veo en este momento, lo que yo no tengo, lo que yo no sé cómo lo vas a hacer, pero yo confío. Yo confío tanto en ti que voy a obedecerte, ¿verdad? Entonces vemos esta confianza en diferentes lugares, momentos, eventos en la vida de Abraham. Bueno, también hablando de su hijo, recordamos en Génesis 22, cuando Dios le dice a Abraham, ok, quiero que ofrezcas a tu hijo como holocausto a mí en un monte que te voy a demostrar. Abraham fue en obediencia porque confiaba de que Dios iba a proveer algo de alguna manera, ¿verdad? Cuando Isaac le pregunta, padre, ¿dónde está el cordero? Tenemos todo lo demás. Tenemos leña, tenemos fuego, tenemos el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham respondió, Dios proveerá. Dios verá por el cordero. Dios va a suplir. Y otra vez, que confianza en ese momento de su vida, poder decir, no sé cómo, de qué forma, no entiendo completamente, pero confío en Dios. Que no es verdad, hermanos, que nosotros necesitamos esa clase de confianza también. Porque cuántas veces en nuestra vida no sabemos muchas cosas, no entendemos, no sabemos por qué o cómo van a suceder las cosas, o cuándo, el momento, ¿verdad?, del tiempo. Hay tantas cosas, tantos detalles que muchas veces no sabemos. Pero es ahí donde tenemos que confiar en Dios, del momento que decimos, yo confío en ti. No sé de exacta manera cómo vas a hacer todo esto, no entiendo todo esto, no sé cuándo, pero yo confío en ti. Y eso fue Abraham, ¿no? Confiando en Dios, que iba a proveerle un hijo en primer lugar. Y en el momento de tener que sacrificar a su hijo, tampoco sabiendo exactamente todo cómo Dios lo iba a hacer. Pero confió en Dios para proveer lo necesitado en ese momento. Y vemos que Dios lo hizo, ¿verdad? También cuando su hijo Isaac necesitaba esposa, ¿qué le dijo Abraham a su criado? Tú vas al lugar donde está mi familia, ¿verdad?, hablando de Mesopotamia. No te preocupes, porque Dios va a enviar su ángel por delante de ti. Dios va a hacer algo enfrente de ti, hacia delante. Yo tengo esa confianza, así que tú puedes ir sabiendo que Dios va por delante, ¿verdad? ¿Qué confianza tenía Abraham? Y pues, claro, una vez más, y en este texto se refleja muy bien la confianza, ¿verdad? No sólo la creencia, pero la confianza de que Dios iba a darle esta tierra a él y a sus descendientes. Tanta confianza para decir, cuando yo muero, quiero que me sepulten aquí, quiero que me entierren aquí, en la tierra. Yo confío de que Dios nos va a dar esta tierra, así que ponme aquí. No me regreses a la tierra de donde yo vine. Las promesas de Dios están aquí. Yo confío de que Dios va a darme y darnos esta tierra. Y su sepultura aquí demuestra esa confianza. Así que, en tantos niveles, momentos en la vida de Abraham, vemos esa confianza que él tuvo en Dios. Nosotros, hermanos, necesitamos esa misma confianza que no. Esa confianza que contesta cualquier pregunta o duda que podemos tener en nuestra vida en nuestra vida en el momento. No sé, pero confío en Dios. No entiendo, pero confío en Dios. Espero grandes promesas. Confío en Dios. ¿Verdad? Vemos esa confianza de Abraham. Y número tres, finalmente, ya lo hemos mencionado, pero la otra cosa que me impresiona tanto en la vida de Abraham es que él obedeció la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios. ¿Verdad? Pensemos en esto de esta manera. Primero, tenemos creencia. ¿Verdad? Creemos la palabra de Dios. Esto nos lleva a tener confianza en la palabra de Dios. Y todo esto mezclado con nuestra obediencia pone esa fe en acción. ¿Qué no? En otras palabras, hermanos, la fe incluye estos dos ingredientes, podemos decir. Estos tres puntos. Creencia, confianza y obediencia. Cuando vemos estos tres puntos, otra vez, muy importante, creencia, confianza y obediencia, estas tres cosas juntas nos demuestran lo que es fe. Porque si no llega a esta última parte, si no hay obediencia, si no hay obediencia, quiere decir que nuestra creencia y confianza no son válidas en verdad. No, no, no son verdaderas. Si creemos en la palabra de Dios, si confiamos en las palabras y promesas de Dios, eso nos va a llevar hacia una obediencia en nuestra vida a los mandamientos de Dios. En verdad, la fe se define por estos tres puntos. Creencia, confianza y obediencia. Y vemos a estos tres en la vida de Abraham. Él confió, él creyó y él obedeció. Y no solamente él obedeció. ¿Cuántas veces vimos en el texto que se dijo que Abraham temprano la mañana siguiente o el día siguiente o el día siguiente, temprano de mañana, Abraham obedecía las palabras de Dios? Era una fe, una obediencia inmediata. No se esperó tres meses, cinco meses cuando le dijo, quiero que ofrezcas a tu hijo en holocausto. Dice el texto que temprano, el día siguiente, en la mañana, muy de mañana, comenzó Abraham a obedecer la palabra de Dios. Entonces, nuestra obediencia es tan importante, aún en estos momentos que son difíciles, obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo sería, verdad, si fuera siempre fácil obedecer a Dios? No es fácil que no. Muchas veces Dios nos llama para obedecer sus mandamientos y a veces esa obediencia que se espera de nosotros no es fácil. Pero sí vale la pena, ¿verdad? Eso sí, siempre podemos confiar. Siempre vale la pena. La obediencia demuestra en acción la fe, la creencia y la confianza que tenemos. Entonces, siempre, como digo, necesitamos a los tres. Creencia, creemos la palabra de Dios, confianza y obediencia. Esa es la fe del cristiano y, como podemos ver, la fe de Abraham al comienzo también y a lo largo de su vida. Bueno, hermanos, pensando en esta vida de fe, siempre se me viene una parte también que necesitamos recordar. Dije tres, pero en verdad podemos decir tres y medio o cuatro puntos. Y eso es que Abraham fue un hombre de fe, claro. Pero que no es verdad también que el texto nos demuestra cómo a veces Abraham fue débil en su fe. Es decir, no siempre tenía esa fe. Recordamos dos veces que en el texto se menciona que él tuvo miedo y mintió tocante a Sara y le dice a Sara, yo quiero que digas que eres mi hermana y no mi esposa para que me vaya bien. Eso no es una demuestra de fe. El punto, hermanos, es que Abraham fue un hombre de fe, pero tuvo momentos de flaqueza también. Abraham no es un hombre perfecto. A veces no hizo lo que debía. Y esto creo también debe ayudarnos porque tampoco nosotros somos perfectos, ¿no? Ninguno de nosotros es perfecto. Todos tenemos faltas. Todos tenemos momentos cuando no hacemos lo que debemos hacer o lo que es mejor hacer. Y Abraham fue así también. Sí, hubieron momentos que no hizo lo mejor. Pero está bien. Y este es el punto. Podemos ser personas de fe, aunque no somos personas perfectas. Personas de fe debe caracterizar la fe en nuestra vida en total. Somos personas de fe muchas más veces que flaqueamos en nuestra fe o faltamos momentos débiles, ¿verdad? Todos vamos a tener esos momentos débiles, pero esperamos que nuestra fe sea más que nuestros momentos débiles. Sí, cometemos esos errores, pero salimos de esos errores y seguimos confiando en Dios. Nos caemos, pero nos levantamos también. Una vida de fe constante no quiere decir que nunca vamos a cometer errores, pero sí significa que después de cometerlos le pedimos a Dios ayuda. Y le pedimos a Dios, súbame, levántame de esta situación y ayúdame para seguir adelante, Señor. Las personas de fe no son perfectas, pero sí son personas que siguen confiando, creyendo y obedeciendo de la mejor manera que pueden en sus vidas. Y Dios, hermanos, hace lo demás. Si nosotros seguimos ese tipo de vida, la vida que dice yo voy a creer la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y reconociendo momentos débiles que de veces nos afectan, pero seguimos hacia adelante de todas maneras, podemos decir que de nosotros también, esperamos, se va a decir que fuimos personas de fe, como Abraham. Así que, pues, qué ejemplo para nosotros y nuestros días. Un hombre como Abraham, mujer como Sara, pueden enseñarnos cómo viví nuestras vidas hoy en día también. Bueno, con eso dicho, hermanos, vamos a dejar el estudio aquí en el capítulo 25. En la próxima lección estaremos viendo, pues, la historia de Isaac, ¿verdad? Y ahora la siguiente generación. Hasta entonces, pues, espero que todos estén muy bien. Un gran abrazo, como siempre, hermanos. Bendiciones y cuídense mucho unos a otros también. Vamos a seguir orando unos por otros en estos días difíciles. Pero espero que estén bien. Gracias y paz.